Por fin hubo un pastor que se le enfrentó fuertemente al sacerdote Luis Toro. Aquí los quiero dejar con el video donde este pastor de la Iglesia Pentecostal Unidas de Colombia le dice la verdad a este sacerdote. Soy evangélico, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Felicito, digamos, al Padre Luis Toro por predicar la palabra. Es una bendición. Y aunque sabemos que mi Señor Jesús, en Mateo 23, 23 dijo, no llaméis Padre a nadie en la tierra. Lo dijo Él. Así lo dijo, 23, 9. Bendito sea el Señor. Entonces yo tengo una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Por qué la Iglesia Católica no bautiza como bautizaron los apóstoles? La Iglesia Católica bautiza como bautizaron los apóstoles. Solo que a usted no se lo han contado. Porque en los hechos de los apóstoles, en varios pasajes, dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús, no significa lo que a usted le enseñaron. A usted le enseñaron que en el nombre, significa con el nombre. Y hay una diferencia entre el nombre o con el nombre. Usted mira, Hechos 2.38, por ejemplo. Hechos 2.38 dice que se bautizaron. No dice con el nombre como a usted le enseñaron. Dice en el nombre, como nos enseñaron a los católicos. Los católicos bautizamos en el nombre. No con el nombre. Me imagino que es Pentecostal Unido, ¿verdad? Los Pentecostales Unidos bautizan con el nombre. Y en ninguna parte de la Biblia parece que hay que bautizar con el nombre. En la Biblia parece que hay que bautizar en el nombre. En el nombre es una cosa. Con el nombre es otra. Y los apóstoles bautizaban en el nombre. Y en el nombre significa como mandó Jesucristo. Con el nombre significa, tengo que usar la palabra Jesús. Yo te bautizo. Y tiene que pronunciar la palabra Jesús. Porque si no pronuncia la palabra Jesús, no queda bautizado. Esto significa con el nombre. La Biblia no enseña eso. Miren, por ejemplo, cuando Juan bautizaba y Jesús bautizaba. Juan capítulo 4, versículo 1. Adelante. Jesús bautizaba y dice la Biblia que no era él que bautizaba, sino los apóstoles. ¿Y cómo es la cosa? O bautizaba o no bautizaba. Vamos a ver. Juan 4, 1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más que Juan. Jesús bautizaba más que Juan. Aunque Jesús no bautizaba. Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Cómo es la cosa? La Biblia se contradice. O que dice Jesús bautizaba más que Juan. Pero luego dice, aunque no era Jesús que bautizaba. Pues si Jesús no era el que bautizaba, entonces Jesús no bautizaba. ¿Cómo se explica que Jesús bautizaba más que Juan, pero él no bautizaba? Ah, porque los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, o sea, de parte. Aquí, querido hermano, me voy a detener. Aquí cuando dice, Jesús bautizaba más que Juan. Pero no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Aquí está la explicación que es en el nombre de Jesús que ellos lo hacen. No con el nombre, sino en el nombre. O sea, de parte de Jesús. Oiga, otra vez. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan. Aquí está. Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba. Entonces, ¿quién bautizaba por él? Sino sus discípulos. Ah, sus discípulos bautizaban. Sí. Y eso era como si el mismo Jesús bautizara. O sea, que ellos lo hacían por orden de Jesús. O sea, que ellos lo hacían como lo mandó Jesús. Y al hacerlo como lo mandó Jesús, es como si el mismo Jesús bautizara. Eso significa en el nombre. Ellos bautizaban, pero no era de parte de ellos. Bautizaban de parte de Jesús. Y era como si el mismo Jesús bautizara. Eso significa en el nombre. A ellos le enseñaron que en el nombre significa con el nombre. Una cosa es en el nombre. Y otra cosa es con el nombre. Nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre significa como lo mandó Jesús. ¿Y cómo lo mandó Jesús? Mateo 28, 19. Por eso nosotros bautizamos en el nombre. Como Jesús mandó. Vamos a ver cómo mandó a bautizar Jesús. Por tanto, ir a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que bautice como mandó Jesús, ese bautiza. No con el nombre, sino en el nombre. Porque Él lo mandó de esta manera. Y aquí está claro que Jesús hacía más discípulos que Juan. Pues bautizaba más que Juan. Pero no era Él. Eran sus discípulos. Entonces ellos lo hacían de parte de Jesús. ¿Cómo mandó Jesús? Y en la Biblia dice que Jesucristo, que es Dios, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Iglesia Católica, obedecemos lo que dice la Biblia. Si Jesús mandó a bautizar así, yo bautizo así. Y eso es bautizar en el nombre. Usted dice así. Está bien porque dice en el nombre. Pero sabemos que el nombre que venía para salvar al mundo se llama Jesús. Y por eso dice Lucas 24, 47. Cuando Él manda a los discípulos. Jesús manda a los discípulos y les dice que predicasen en su nombre el perdón de los pecados. Así le dice el arrepentimiento. Entonces, los apóstolos nunca se salieron de lo que Él les dijo ahí en Lucas 24, 47. ¿Vean? Lo que usted dice, ¿vean? No pega con la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay ningún bautismo registrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy mentiroso yo. Sino que hay registros que dicen que todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, en Hechos 2, 38. Cuando le dice a los israelitas, cuando le preguntan, cuando le dice, perdón. ¿Varodes, hermano, qué haremos? Le dice a los israelitas. Y le dice, Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa para cuanto el Señor llamare. Así le dice Pedro al pueblo de Israel. Algunos niegan esto, pero como le digo, no hay ningún registro. Y en el libro de los Hechos es más claro que ahí está totalmente la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido todavía. No habían sido enseñados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo le iba a recordar todas las cosas que Él les dijo. Y Él les dijo que predicasen en su nombre. Entonces, ¿quién se había ido? Era Jesús. Pero de hecho, el Espíritu Santo está con la iglesia para recordarle a sus hijos, a los apóstoles, bendito sea Dios, que bautizaran en ese nombre. Y ahí entraron los gentiles, que son todos los países afuera de Israel. ¿Verdad? Porque Israel es el pueblo original del Señor. Así es. Pero hay una cosa que quiero enseñar. Dice Mateo 10.40 El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así dice la palabra. Entonces, ¿cómo los discípulos iban a recibir el Espíritu Santo si no recibían al Señor Jesús? No se puede contradecir la palabra. Sino que la palabra dicha en Él, en Mateo 10.40, está bien clara. ¿Por qué? Porque el Señor iba a mandar a los discípulos. Por eso le dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién es? Al Espíritu Santo. Y cuando aquellos varones se bautizaron allá, la Biblia dice que recibieron al Espíritu Santo. Les voy a tratar de explicarle a la gente donde está su confusión. Y trataré de explicárselo, no para que usted lo crea. Porque usted no viene a creer. Usted viene a refutar al Padre Toro. Pero usted no viene a creer. Pero la gente sí tiene que saber por qué. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que tenemos que bautizar como mandó Jesucristo. El hermano me dice, en ninguna parte de la Biblia, dice que se bautizó una persona en el nombre del Padre del Libro del Espíritu Santo. Él, se lo voy a tratar de explicar de nuevo. Si él quiere encontrar un pasaje donde diga, ¿cómo llama usted? Daniel. Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre del Libro del Espíritu Santo. Eso no existe. Sí. Pero, tampoco existe donde hay un pasaje de la Escritura que diga, Daniel, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. O con el nombre del Señor Jesús. Eso tampoco existe. Existen varios pasajes donde dice la Biblia que ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. O que Padre Pedro mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Eso sí existe. Pero no hay un pasaje donde diga, agarraron a una persona, lo metieron en el agua y le dijeron, Petronilo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso no existe. Como tampoco existe donde diga, yo te bautizo en el nombre del Padre del Libro del Espíritu Santo y lo zambullaron en el agua. Eso tampoco existe. Existe ese mandato de Jesús, en Mateo 28, 19, que dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y da una orden. ¿Cómo? Hay que bautizarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que es una orden que hay que cumplir? Porque en el versículo 18 dice, Mateo 28, 18 dice, algo muy importante. Óiganlo. Mateo 28, 18. Él, antes de dar la orden, da la base por qué tenemos que cumplirla. Mateo 28, 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, miren, ¿por qué nosotros hacemos caso a los bautizados como Jesús mandó a Pocla? Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está sustentando las bases, poniendo las bases, para que le hagamos caso. ¿Cuáles son las bases que él pone? Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Que traducido al castellano significa, aquí el que mando soy yo. He dicho, caso cerrado. Aquí Jesús nos da pie, para que venga otra persona y cambie la fórmula del bautismo. Aquí Jesús está dando la fórmula del bautismo. Y para que nadie la cambie, dijo, otra vez, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Significa, nadie está por encima de mí. Lo que yo le voy a decir, como se bautiza, nadie lo puede cambiar. Porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y así se ha bautizado a lo largo de mil novecientos cuatro años. En el año mil novecientos cuatro aparecen los pentecostales unidos. Y hasta el año mil novecientos cuatro se bautizaba como mandó Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a él se le dio toda autoridad. Cuando llega Carlos Parán, el fundador de la iglesia de este hermano. Carlos Parán, en el año mil novecientos cuatro. Él lee la Biblia por su cuenta. No busca quién le enseña a leer la Biblia. Y se encontró que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y él pensó que era con el nombre. Y comenzó a bautizar con el nombre del Señor Jesús. Tienen que pronunciar el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es que está en el cielo y en la tierra. A él se le dobla toda rulla en el cielo y en la tierra. Al nombre de Jesús. Y entonces cuando él se encuentra con el nombre de Jesús. Él dice, la iglesia bautizó mil novecientos años. Equivocadamente. Aleluya. Acabo de tener una revelación. El Señor me dice que así no se bautiza. Y comenzaron los pentecostales unidos. Pero eso es cambiar lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Aquí el que mando soy yo. Porque toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Nadie puede cambiar lo que yo digo. Ese es el fundamento que él pone. Y luego dice, repítelo y sigue. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y porque se me ha dado toda autoridad. Yo soy el que mando. Miren la orden. Orden. Miren una orden. Por tanto. Y a todas las naciones. Y vayan. Yo tengo la autoridad. Vayan. A todas las naciones. Pero llaman iglesia católica. Porque es universal. A todas las naciones. La iglesia católica. Agarra el mandato de Dios. Y va por todas las naciones. ¿Y cómo bautiza la iglesia católica? A ser discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la iglesia católica. Por encima de Cristo. Nadie. Él dio la fórmula del bautismo. Y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo Cantibla. He dicho. Caso cerrado. Ahora. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está su confusión? Se la voy a mostrar si usted la quiere ver. Si usted no la quiere ver. Yo lo respeto. Pero se la voy a mostrar con amor y con cariño. San Juan capítulo 5, versículo 43. No viene a explicar lo que el hermano no entiende. El hermano entiende. Porque así se lo enseñaron a él. Que en el nombre. Significa. Con el nombre. Que yo tengo que decir. Petronino yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y si no pronuncio en el nombre de Jesús. No queda bautizado. Pero la Biblia dice. Que en el nombre no significa eso. Que en el nombre significa. Que viene de parte de Jesús. Que viene de parte de. De. Yo vengo en el nombre de. De parte de. ¿Dónde lo dice la Biblia? En Juan 5, 43. Óiganlo. Si no está en la Biblia no me crean. Aquí con la lupa. Yo vine en nombre de mi Padre. Yo vine en nombre de mi Padre. ¿Qué significa el nombre de mi Padre? Pongan cuidado. Yo vine en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre. ¿Qué significa en el nombre? Que no viene de parte de él. Sino que viene de parte del Padre. Si otro viniera en su propio nombre. Vea. Que significa por su propia cuenta. Cuando los apóstoles dicen. Yo bautizo en el nombre de Jesucristo. No significa. Yo bautizo con el nombre de Jesucristo. Yo bautizo en el nombre de Jesucristo. Significa. Yo no bautizo de parte mía. Con un bautismo mío. Yo bautizo. De parte de Jesucristo. Con el bautismo de Jesucristo. Que era en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Como él lo mandó. En Mateo 28, 19. Porque toda autoridad tenía él en el cielo y en la tierra. En el versículo 18. Entonces. Es una pequeña confusión que tiene el hermano. Porque a él lo engañaron. Y al engañarlo. Él piensa que tiene que ser así. Porque ellos descubrieron América. Porque ellos en el año 1904 con Carlos Parán. Descubrieron el verdadero bautismo. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia. Se bautizó mal. Y Jesucristo. Cuando dijo en Mateo 28, 19. Bautizan en el nombre del Padre. Y el Espíritu Santo. No sabía lo que estaba diciendo. Vamos a darle el micrófono para ver que dice. Bueno. La escritura dice así. En primera de Juan 23. Oiga bien. Como dice que. No, no debe de ser así. Entonces como dice que no debe de ser así. Vea lo que dice Juan. Primera de Juan. Se me olvidó aquí el capítulo. Pero el versículo sí dice así. Primera de Juan 23. Todo aquel que niega al Hijo. Tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo. Tiene al Padre. Eso también lo decimos nosotros. Claro que sí. Eso también lo decimos nosotros. No hay ningún problema. Nosotros creemos. Que el que niega al Hijo. Niega también al Padre. Y nosotros creemos. Que el que niega al Padre. Niega también al Hijo. O sea. No hay ninguna diferencia. Ahí sí estamos de acuerdo. Eso lo enseña su iglesia. Eso lo enseña la iglesia católica. Ahí no hay ningún problema. Pero el problema está. Cuando usted. No bautiza en el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Y sabe por qué. En realidad. ¿Cuál es el problema? Porque ellos no bautizan en el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Porque ellos no creen en la Santísima Trinidad. Y al no creer en la Santísima Trinidad. Ellos no bautizan en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el problema. O sea que. Una mentira tiene que traer. Otra mentira más. ¿Usted cree en la Santísima Trinidad? No creo. Porque creo en Dios. Y Juan 10.30 dice. Oiga lo que dice Juan. No habla tres. Juan 10.30 habla claramente. Y habla de un solo Dios. El Padre y yo. Uno solo somos. No dice más. No dice tres. Porque esa palabra. No se refiere a más dioses. Y no se refiere al único. Y Señor y Salvador Jesucristo. Hermano. Si me escucha. Se lo digo. En la Biblia dice. Que hay un solo Dios. ¿Lo cree usted? Lo creo yo. Hasta ahí no hay ningún problema. Es lo mismo. El problema está. Cuando la Biblia dice. Que existe el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Ese sí es un problema. Porque ustedes no lo creen. Pero nosotros sí lo creemos. Nosotros creemos. Que hay un solo Dios. Ellos también creen. Que hay un solo Dios. Hasta ahí estamos igual. Pero nosotros creemos. Que existe un solo Dios. Y tres divinas personas. Que son Padre. Hijo. Y el Espíritu Santo. Y ellos no lo creen. Ahí es donde está el problema. Nosotros nunca decimos. Que hay tres dioses. No lo creemos. Porque hay un solo. Dios. Es igual. Un solo Dios. Pero hay tres personas distintas. Si usted quiere. Yo se lo muestro. No para que lo crea. Porque usted no viene a creer. Viene a arreglar el Padre Toro. Pero para que el mundo entero crea. Y lo vea con la Biblia. Yo no sé si usted lo quisiera leer. Usted de su parte. Si puede ayudarme. Aquí. Toma. Es de la Biblia Reina Valera. El Evangelio de San Juan. Capítulo 14. Versículo 16. No viene a hablar de tres personas. No viene a hablar clarito. Que el Padre. Porque. Mientras él lo busca. Que le enseñan a él. A él le enseñan. Que no existe el Padre. Y que no existe el Espíritu Santo. Que existe solamente Jesús. Que el Padre es un título. Y el Hijo. El Espíritu Santo es un título. Que solo Jesús. Pero ojo. Miren esto hermano. Observen esto. Observen que la Biblia habla. En Juan 14. 16. Que a pesar de que es un solo Dios. En él hay tres personas distintas. Y como sabemos que son tres personas distintas. Sencillo. Él lo va a leer. Léalo. Yo le tengo el micrófono. Por favor. Yo le tengo el micrófono. Para lo que usted lea mostrarle. San Juan 14. 16. Y yo. Y yo. Jesús está hablando allí. Muy bien. Jesús está hablando allí. Una persona. ¿Por qué es una persona? Porque dice. La primera persona del singular. Yo. Tú. Él. El tú es la segunda. Él es la tercera. Yo. Tú. Él. Nosotros. Vosotros. Y ellos. La primera persona del singular. Yo. La segunda. Tú. La tercera. Él. ¿Verdad? La del singular. Después plural. Él. Nosotros. Vosotros. Y ellos. Aquí dice Jesús. Yo. La primera persona. Otra vez. Repítelo. Dice. Yo. Rogaré al Padre. Yo rogaré a Él. A Él. Al Espíritu. No. Al Padre. A Él. Está hablando de otra persona. Yo. La primera persona del singular. Ahí no está hablando del tú. Está hablando de Él. Yo rogaré a Él. Padre. Está hablando de otra persona. ¿Y cómo sabemos que otra persona? Porque si fuera la misma. ¿Cómo diría? Y yo me rogaré a yo mismo. Pero aquí no dice. Yo me rogaré a yo mismo. Hay otra persona. Una persona ruega. Y otra persona. Escucha el ruego. Yo rogaré. A Él. Padre. Léalo de nuevo. Para que se den cuenta. Que lo que estoy diciendo es verdad. Léalo de nuevo. Ahorita le doy chance. Para que usted lo explique. Léalo. Léalo. Yo tengo el micrófono. Pero voy a. Perdón. Voy a hacer una aclaración allí. Yo no es que en ningún momento. Niegue al Padre. ¿Verdad? Porque si no. Ya hablé claramente. Lo que dice ahí en Primero Juan. El que niega al Padre. Tampoco tiene al Hijo. Así lo dice la Escritura. ¿Verdad? Yo no niego eso. ¿Verdad? Porque es el Dios Espíritu. ¿Verdad? Pero nuestro Dios. Que fue Jesús. Que fue manifestado en carne. Porque así lo dice la Biblia. Allá en Timoteo. 3.16. Este... Es el Espíritu. Porque Jesús habló claramente. En Juan 4.24. Que Dios es Espíritu. No dijo otra cosa. ¿Verdad? Entonces... Lo que... Estamos de acuerdo. Y que usted diga que usted cree en el Padre. Ahora le pregunto. ¿Usted cree que el Padre es una persona? No es Espíritu. No es persona. Es Espíritu. Es Espíritu porque la Biblia así lo explica. Que desde el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. No está hablando otra cosa. Era con Dios. ¿Y qué significa era con Dios? ¿Estaba él solo o que estaba con otro? No, él es... Él es el mismo. No, usted está citando a Juan 1.1. Ya va. No me queda aquí. Vamos a escucharlo de aquí. Juan 1.1. No, no me mienta. Porque yo también sé la Biblia. En Juan 1.1. Lo que él está citando... No me pierda esa porque vamos a terminar de leer esa. Vamos a leerla de aquí porque también la Reina Valera. En la Biblia, Juan 1.1. Lo que usted está diciendo, usted mismo se echa cuchillo. Juan, cuidado. En el principio... En el principio, vamos a ver si estaba el Padre y el Hijo o no. Existía el Verbo. El Verbo es el Hijo. Porque en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es el Hijo. Y ya existía en el principio. Pero vamos a ver si existía solo. Porque ellos dicen Jesús solo. ¿Por qué llaman Jesús solo? Porque ellos dicen solo Jesús. Se llaman Jesús solo. Solo Jesús. Pero vamos a ver si dice la Biblia que Jesús existía solo. En el principio. Vamos a ver. En el principio ya existía Jesús el Verbo. Ahora vine a ver con quién estaba. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Por eso Génesis 1.26 dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra lo creó. ¿Se acuerdan de Génesis 1.26? Porque estaba el Padre y estaba el Hijo. Pero a él le dijeron que no era así. Aleluya. Un aplauso. Ya está comenzando a ser católico. Ya se está convirtiendo. Felicitaciones. Felicitaciones. Porque eso lo enseña la Iglesia Católica. Eso no lo enseña los pentecostales. Usted tiene que saber cuál es su doctrina. Porque si no sabe... Yo creo como Dios. ¿Ah? Yo creo como el Señor. A ver. Pregunto. Entonces en el principio existía el Padre. Sí. ¿Y existía el Hijo? Es el Espíritu. ¿Y existía el Hijo? La Biblia dice en Juan que sí. ¿Existía uno o dos? Uno. Ajá. ¿Y ese uno con quién estaba? Porque dice... Y estaba con... ¿Usted puede estar con otro santo usted solo? O sea, yo quiero que usted se dé cuenta... Que lo engañaron. O sea, miren. Mi intención no es ofenderte. No es herirte. No es despreciarte. No es humillarte. Mi intención es que usted entre en razón. Que usted se dé cuenta que lo engañaron. Usted no tiene la culpa. Porque usted era uno de los nuestros. Me imagino que usted fue católico. Entonces lo engañaron. Yo lo que quiero es que ustedes vean como... Sin compasión, los protestantes engañan a nuestros hermanos católicos. Y le hacen creer cosas que después no saben ni explicar. Y que tienen que contradecir a la Biblia. Pero bueno. Hoy Dios le brinda la oportunidad. Que un sacerdote de Dios altísimo se lo explique. Que usted lo crea o no lo crea. Eso a mí no me interesa. Porque yo solamente predico la palabra de Dios. Para que el que quiera creer, crea. Vamos a ver. Terminame de leer Juan 14. Juan 14. 16. Terminame de leer. Yo rogaré al Padre. Y os dará otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Hasta ahí. Bueno, siga, siga, siga. El Espíritu de Dios. Ahí está. El otro es el Espíritu, no el Padre. Usted me dijo de rato que el Espíritu era el Padre. Pero dice que es otro el Espíritu. El Padre es uno. El Hijo es otro. Y el Espíritu es. ¿Cómo sabemos que es otro? Porque ahí dice la palabra. Y yo rogaré al Padre. Y él enviará. Enviará. Otro. Para nosotros, otro significa otro. Y para ellos, otro significa el mismo. ¿En qué escuela estudiaron? Oiga lo que dijo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis. En aquel día vosotros conoceréis. Le decía a los judíos. Que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. No habla de más. En aquel día. En aquel día. Vosotros conoceréis. Que yo estoy en mi Padre. Uno. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Eso quiere decir que. Explíquese porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Dice así. En aquel día vosotros. Conoceréis. O sea. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si ellos. Vean. Conocían a Jesús. Conocían al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en Jesús. La Biblia así lo dice. Aquí en Juan. Perfecto. Ahora pregunto. ¿El Padre era Jesús? ¿O el Padre moraba en Jesús? Pero vean lo que dice aquí. En aquel día vosotros conoceréis. Que yo estoy en mi Padre. Que está. O que es el Padre. Ahí dice que Jesús es el Padre. O que está en el Padre. Que yo estoy en mi Padre. Ah. Que Jesús es el Padre. O está en el Padre. Está en el Padre dice. Pero no es el Padre. No. No es. Un aplauso para el hermano. Muy bien. No es el Padre. ¿Y sabe por qué tuvo que decir que no era el Padre? Por lo que viene. Porque también nosotros debemos estar en Cristo. Y Cristo en nosotros. Entonces. Él me dice. El Padre está en Cristo. O sea que el Padre es Cristo. Entonces yo digo. Cristo está en mí. Entonces yo soy Cristo. Lo que digo es nuestra trampa. Pero por eso él dice así. Pero yo lo voy a tratar de mostrar para que usted me lea. Primero de Juan. Capítulo 5. Versículo 7. Usted me dice que la Biblia no habla de tres. Y que esos tres son uno. Y yo le digo que sí. La Biblia Reina Valera dice que son tres. Y que esos tres son uno. ¿Qué haría usted si lo leyera? ¿Lo creería? Si usted lo lee en la Biblia. Que esos tres. Y que esos tres son uno. ¿Usted sería capaz de creerlo? Ya sé lo que dice usted. Pero con todo respeto a todos. Le voy a decir esto. O sea. No sé quién será mayor de los dos. Pero si hay cosas que Dios lo revela. A través de su palabra. Y me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo. Que yo estando dormido. Oiga bien. Porque Dios habla cuando el hombre está dormido. La Biblia así dice. La Biblia así dice. Dios habla una, dos y tres veces. Dice la Biblia. Entonces cuando yo estaba dormido. Oigo que me dijo que el bautismo había sido. El bautismo había sido cambiado por los hombres. Muy bien. Él no me puede mostrar que la Biblia me diga a mí. Eso. Pero yo le voy a mostrar que lo que él dice. No es verdad. Se lo voy a leer con la Biblia. Hebreo capítulo uno. Versículo uno. Para que usted se dé cuenta que lo engañaron ahí también. Que Dios habla cuando esté dormido. Cuando esté dormido. Ere. Cuidado. Porque cuando uno está dormido. Sueña muchas cosas. Y piensan que es verdad. Yo cuando estaba dormido. Cuando estaba pequeñito. Soñaba que estaba en el baño orinando. Y cuando me despertaba. Estaba mi auto en la cama. Y yo también. Porque. Uno piensa otras cosas. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo habló Dios? ¿Y cómo habla Dios? Habló en pasado. ¿Y cómo habla en el presente? Va. Escuchen. En el pasado. Escuchen. ¿Cómo habló Dios en el pasado? Y ahora ¿cómo habla en el presente? En el pasado Dios habló muchas veces. Muchas veces. A ver si fue en sueño. Y de muchas maneras. ¿Y de muchas maneras? A nuestros padres mediante los profetas. No mediante sueños. Mediante los profetas. Ahora en nuestro tiempo. ¿Cómo nos habla Dios? Pero en estos últimos días. Pero en estos últimos días. Nos habló. Nos habló. Vamos a ver si por sueños. Nos habló. Por su hijo. Por su hijo. No por sueños. Por su hijo. Y está escrito aquí. Pero bueno. Él no se me va a ir con la cabulla en los pies. Búsqueme Juan. Primera de Juan. Cinco, siete. No me va a ir con la cabulla en los pies. Él no me la quiere leer. Y me está diciendo loco. Me está dando vueltica. Yo tengo cara de tonto. Pero bien administrada. Bien. Primera de Juan. Cinco, siete. Que él lo lea. Para que ustedes vean. Que él no quiere creer en la Santísima Trinidad. Que son. Tres personas. Un solo Dios. Pero está en la Biblia de ellos. Primera de Juan. Capítulo cinco. Versículo siete. ¿Lo tienen? Solo quisiera que me preste. Pero voy a buscar algo ahí. Léalo. Léalo. Y luego usted me comenta. Yo le doy la oportunidad. Pero yo lo que quiero es que el mundo sepa. De lo que ellos niegan. La Biblia de ellos lo afirman. Primera de Juan. Cinco, siete. Existen. Tres personas. Y esos tres. Son uno solo. El problema es que él lo crea. O no lo crea. Vamos a ver si lo cree. Si no lo cree. El mundo entero descubrirá. Que él. No quiso creerlo. Pero que está. En la Biblia. Vamos a ver. Léalo. Yo le doy el micrófono. Claro que sí. Cinco, siete. Primera de Juan. Atención. ¿Por qué? Porque tres o no. Despacio, despacio. Lo que vamos a buscar es si son tres o no son tres. Porque la iglesia católica dice tres. Y esos tres son uno solo. Eso es lo que señala la iglesia católica. Y él dice que eso está mal. Que eso no está en la Biblia. Pero yo digo que si está en la Biblia. Y él mismo lo va a leer. Otra vez. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo. No en la tierra. En el cielo. Hay tres en el cielo. No en la tierra. En el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Deme el nombre de los tres. Dale. Primero. El Padre. Uno. Segundo. El verbo. El verbo. El hijo. Tres. Y el Espíritu Santo. Estos son tres. Ya va. Y el Espíritu Santo. Y él no me quita. No me quita todavía. No, no, no. Me falta. Me falta. Me falta. Me falta. Me falta. Lo está quemando como la candela. No lo aguanta. No lo soporta. Pero es la verdad. O sea. Miren hermano. Que yo no peleo con los hermanos separados. Solamente le digo la verdad. Y la verdad. Duele. Y la verdad. Choca. Pero cuando le digo la verdad. Del lado mío se van heridos. Pero no engañados. Engañados no. Heridos sí. Porque le meten el dedo en la llaga. Él dice. No son tres. Son uno solo. Eso es mentira. Pero aquí la Biblia dice. Tres son en el cielo de paso. No en la tierra. En el cielo. Lo que dan testimonio. El Padre. El Verbo. Y el Hijo. Si usted es tan amable. Y me lo vuelve a leer. Y leo un poquitico más. Yo se lo agradecería en el alma. Va. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre. El Verbo. Y el Espíritu Santo. Y miren que estos tres. Son uno solo. Fónganle. Dígalo. Légalo. 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 Son uno solo. No, no. Y estos tres. Tiene que leerlo. Y estos tres. Son uno solo. A ver. Légalo. Y estos tres son uno solo. Miren hermano. Toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Tiene fundamento bíblico. Y usted puede creerlo ciegamente. Solamente que usted no sabe donde lo dice. Pero la doctrina protestante. No tiene fundamento bíblico. Ellos pueden darle vuelta a la Biblia. Usted me puede buscar lo que sea. Pero ellos no me pueden encontrar donde diga. Que el Padre no es uno. Que el Dios no es otro. Y que el Espíritu Santo es otro. Sino que. No son tres personas. Sino que. Es una persona. Un solo Dios. Solo Jesús. No hermanos. Engañaron. A mí me da inmensa tristeza y dolor que los engañen. Ojalá ya este hermano. Viera con la palabra de Dios. Que en la Iglesia Católica está la verdad. Ojalá y se dieran cuenta que lo engañaron. Ojalá y él mismo chocara con la palabra de Dios. La leyera. Y descubriera que no es invento del Padre Toro. Que es palabra de Dios. Voy a darle micrófono. Para que usted diga algo. Porque ya tengo que irme a otra parroquia que me está esperando. Voy a decir esto. Usted dice que el Señor no habla. Pero bendito sea el Señor. Yo tengo pruebas. Y lo tengo por la palabra. ¿Verdad? El que no quiere recibir. Como ya hablamos. El nombre que yo vengo a exponer en el nombre de Jesús. Que fue el bautismo de los apóstoles. Tampoco recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que es. Es el sello de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo. En la carta de los Corintios. Bueno dice así. Yo creo que Dios habla. Y nos habla por su palabra. Nos habla con sueños. ¿Verdad? Porque soy un hombre que le he preguntado al Señor. Y le voy a decir. Nadie sabe cuál es el bautismo del Señor aquí. No sé si. Si usted lo sabe. Pero que me dé la cita bíblica. ¿Cuál es el bautismo del Señor? Va allí. Por eso le digo. Ya le dije. Ya le dije. Mateo 28 y 19. Y no lo cambia la Biblia. Bueno. Señor loco. Usted me está preguntando. Y usted respondiendo. Que usted no esté de acuerdo. El problema suyo. Pero el bautismo del Señor es. Bauticen en el nombre del Padre. Y el Espíritu Santo. Ya. Usted puede no estar de acuerdo. Oiga bien lo que dice. No porque aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo. Fue a quien Jesús le reveló. El misterio. De Dios. Y de Cristo. Así dice la Biblia. Por eso le dije. ¿Cuál es el bautismo del Señor? No me respondió. No me respondió. Y se lo voy a responder por la palabra. Para que ustedes le crean al nombre del Señor Jesús. Se lo voy a responder por la palabra. Dice así el apóstol Pablo. En primera de Corintios. Bendito sea el Señor. Veintiuno. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Que él nos surgió en Dios. ¿Quién es Dios? Cristo. El cual también nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. El que no recibe esta palabra. No tiene también el bautismo del Señor. Y lo digo. Y lo voy a decir por sueño. Porque yo le preguntaba al Señor. Y pasé bastante tiempo. Y bendito sea el Señor. Y yo le decía. Señor. ¿Cuál es tu bautismo? Y en una de esas. En una madrugada. Dios me envió a alguien. Y me dijo. No sabes cuál es el bautismo del Señor. No le dije yo. Pero mirá. Me dijo. Si has leído las escrituras. Y las escrituras dicen. Porque yo te sellé. Porque yo te ungí. Ese es el bautismo del Señor. Me dijo. Y andate allá a Corintios. Y ahí lo vas a hallar. Y me dio estas citas. Ustedes me ven que yo estoy medio dormido también. ¿Verdad que sí? Yo anoche no pude a mí bien. Yo anoche también tuve un sueño. A mí también me habló Dios. Y me dijo que iba a venir un pentecostal. A engañar a la gente de aquí. Y que viniera preparado. Para demostrarle las mentiras que él traía. Y por eso no pude dormir. Porque el Señor me dijo. En este sueño es real. Y mire que se me cumplió. Le fue el pentecostal a decir esta mentira. Y hoy tuve la oportunidad. Porque Dios me reveló en el sueño. Ahora usted no me diga que crean en el sueño suyo. Y no crean en el mío. Porque si crean en el suyo. No me tienen que creer en el mío. Vamos a decirle a Dios gracias. Si quiere vamos a la otra iglesia donde estamos. Y hablamos de otro tema. Si usted quiere. Pero aquí ya se nos acabó el tiempo. Papá Dios te damos gracias. De tu palabra nos damos cuenta. Que es lo que tú nos enseñas. Gracias porque fundaste la iglesia. Y la dejaste como columna y base de la verdad. Para que nadie venga a engañar a la gente. Te pedimos por los hermanos separados. Para que un día conozcan la verdad. Vuelvan a la iglesia. Y un día hallan. Un solo rebaño. Un solo pastor. Y a ti Dios que quiere que todos los hombres. Se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti. Sea la gloria. El honor. El poder. La adoración. Por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Les acompaño para siempre. Antes de terminar. Debo agradecerle al hermano. ¿Cómo se llama? Daniel Antonio Contreras. Daniel Antonio. Gracias por venir a participar con nosotros. Un aplauso para él. Por haber venido. A compartir. Y así el mundo se da cuenta. Que el Padre Toro no pelea con los hermanos separados. Comparte la Biblia con ellos. Les explica la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Y así los católicos que me calumnian y dicen que la apologética es pelear con los evangélicos. Se tienen que morder la lengua. Y luego. Decirle queridos hermanos. A todos ustedes. ¿Le parece bien que el mundo entero conozca estas cosas de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Están dispuestos a apoyar? ¡Sí! La manera para apoyar es que usted hoy se suscriba en mi canal. Para apoyar esto que lo estamos haciendo y queremos propagarlo en el mundo entero. Agarra el teléfono. Busca Padre Luis Toro por YouTube. Y comienza entonces a suscribirse. Le da suscribirse. Le da me gusta. Y lo comparte con todos los contactos que usted tenga. Segundo. Agarre el teléfono de un familiar suyo. De su hijo. De todos los familiares de la casa. Y dígale présteme el teléfono un momentico. O pónganme allí por YouTube que necesito ver algo. Y pone Padre Luis Toro. Y después. Cuando él voltea a un lado. Le da suscribirse. Y lo dejo ahí. Que Dios en el momento menos pensado. Le manda un video. Que lo ayude a crecer. Luego. Deben saber que yo soy de Venezuela. Y en Venezuela estamos luchando. Porque tenemos una miseria muy grande. Y tenemos que atender a los pobres en Venezuela. De repente algún día Dios le pone en su corazón. Que ayude a la gente pobre de Venezuela. Le voy a dar el número del teléfono. Para que usted pueda escribir y decir. Padre yo quiero colaborar. Porque Dios. En un momento dado. Inspira a la persona y dice. Colabore porque lee. Que sabe todo. Y usted no pone resistencia. Simplemente manda un mensaje. Padre. ¿Cómo hago? Para colaborar. El número del teléfono es. El signo más. Le coloca el signo más. Luego coloca. 5, 8, 4, 4, 14, 7, 2, 25, 8, 21. Lo repito. Signo más. Luego. 5, 8, 4, 14, 7, 2, 25, 8, 21. Después coloca el número de la secretaria. Maribel. Más 58, 4, 16, 5, 7, 7, 0, 1, 9, 5. Lo repito. Más 58, 5, 16, 4, 16, 5, 7, 7, 0, 1, 9, 5. Y así. Ustedes que algún día se ganan la lotería. Y quieren colaborar con los pobres. Ustedes dicen. Si usted no está de acuerdo. Y no quiere colaborar con los pobres. No ha pasado nada. Dios nos pide que sea libremente. Libremente. Agradecemos a los padres que nos abrieron las puertas. Dios les pague. Muy agradecido. Hasta otra oportunidad.